Nuevo es el año, nuevas son las esperanzas, nuevos los propósitos y nuevos son nuestros mejores deseos para ti. Que este año 2023, la vida te dé millones de razones para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Que tengas la calidez del amor e ilumines el camino de tu vida hacia una dirección positiva. Que este año venidero te dé el coraje para enfrentar un nuevo horizonte. Suma todo tipo de placeres, reza cualquier tipo de dolor, multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos. Hoy la vida nos regala un año más y celebramos el poder seguir contando contigo este 2023. ¡Feliz año nuevo 2023! Te desean tus amigos de Radio Bemba Veracruz.